Con presencia de veedores y ciudadanos, personero, delegado de servicios públicos domiciliarios y medios de comunicación, Super Gas de Nariño dio a conocer cómo se está desarrollando la distribución de gas GLP en la región y cómo se avanza en el proceso de normalización. Intentamos normalizar ya, intentamos, como le digo, llegar a la gente a su casa, normalizar el servicio como debe ser, y de acuerdo a las existencias que van llegando de nuestra nominación de Ecopetrol, pues hemos hecho los planes de contingencia y hemos hecho un suministro ya casi constante. Pese a las dificultades para traer el producto a la región, la empresa busca satisfacer el mercado. No obstante, problemas como el acaparamiento del producto dificulta que otras personas puedan adquirirlo. La distribución la estamos haciendo con nuestros vehículos. Nos ha tocado a veces parar en algunas aglomeraciones que nos ha hecho la gente. Pedimos encarecidamente que en lo posible no hagan esas aglomeraciones. Entendemos también de sobremanera que el usuario necesita su cilindro, pero reitero que nos dejen llegarle a su casa. Estamos recibiendo los pedidos por call center y la idea es esa, es por seguridad, por bioseguridad, por todo, que nos permitan llegarle a su vivienda, entregarle su cilindro para comodidad del usuario. Otro de los aspectos relevantes que dio a conocer Mario Fernando Guerrero Gómez Jurado, gerente de la empresa Super Gas de Nariño, es el respeto en el precio y la aplicación de subsidios a los estratos establecidos por la ley y que espera que no haya bloqueos en la vía Panamericana para que el producto pueda pasar con normalidad y llegar al departamento. Nosotros manejamos un tema de subsidio con el Ministerio de Minas, directamente con el Ministerio de Minas manejamos un aplicativo donde de la información que de ahí obtenemos, pues hacemos la venta. No hemos dejado de vender con una venta efectiva y siempre aplicando el subsidio a quien de verdad lo utiliza y lo tiene. La empresa para evitar aglomeraciones por la emergencia generada por COVID-19 ha optado por la venta nocturna en la madrugada para los usuarios de Super Gas de Nariño, quienes a través del call center han solicitado el producto. También se recomienda que utilicen la página de Facebook de Super Gas de Nariño, donde se atienden las inquietudes y solicitudes de los usuarios de Super Gas de Nariño que en el departamento superan los 80 mil.